qué onda gente de youtube como están soy federico maca y bienvenidos a un nuevo vídeo resulta que yacho está empezando a hacer beatbox session que sería como él haciendo beatbox y otro rapper haciendo freestyle y sacó la volumen 1 junto a código que sabemos que código es uno de los mejores freestyles por no decir que es el mejor y nada vamos a chequearlo y ya 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 yo beatbox session y ha hecho en la casa dímelo el vito el super coco del esmere super coco del esmere yeah yeah minero dime lo que lo que hay con diflo rapiando te pone a karaoke no pueden entender cuando lo entro a colocar cuando lo entro a enfocar no me voy a desbocar cada rima que tiré con el flow que le metí vos te das de cuenta que lo hice muy tranquilo y no frene ni a palo con el estilo disparo vos te das de cuenta que lo hago en castellano hermano juego con el tono con el ton tengo el estilo lo ocupo siempre cabrón y es buen palaro como slam dunk quieren joder pero le hago pim pam pam quieren joder con coco estoy loco de a poco voy clavando con flow todo lo metió como voy tiró todo el ritmo hoy ve como clavó todo con la o ya ya tengo el flow vos te das de cuenta que lo hago muy cabrón rapiando con el viejo escuchaba un guacho como que la parte cuando entro en la instrumental colección le tiro que le titi titi tiro vos te das de cuenta como riririririmo un saludo a riri mi rivalidad no es con nadie por él solo hago tranquilo en el ritmo wow parece que me trabé pero después le clavo una me trae pues ya sabe como lo hago esto me trae a rapiar diferente con la letra eh casi toco el micrófono me coloco muy cabrón te das cuenta que le emboco cuando yo entro en el son toda colección como te dije anteriormente con el i8 baby alto en mente beatbox sesión mi profesión vivo hip hop esta es mi obsesión ritmo cabrón en cada sesión yo tiro con estilo que lo hago oh no oh bro esta es la mierda que traje con todo el estilo lo hago siempre salvaje ando elegante que no pisa de traje porque lo que voy tirando es mi flow y mensaje go go bro flow que tiro vos te das de cuenta como robert de nido quieren competir conmigo no pueden no tienen ritmo no pueden hacerlo me escuchan se pegan 30 tiros no pueden darle cuando le meto en el track vos te das de cuenta que esto es bueno es verdad empezamos a jugar en la instrumental esta mierda conectar ahora va a escuchar como la instrumental se la juega con el foo tranca mi bro vos te das cuenta como la eleva cuando entró el pibe parece que de tiempo se fue pero no hay problema porque después sabe que volvió como es que este pibe lo tiró vos te das cuenta como lo metes muy tranquilo cuando entra en el track todo el estilo que yo voy tirando vos te das de cuenta que sigo jugando todas las técnicas de flow dando este estilo mas nuevo 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 no pueden frenarme brah cuando entro a tirarlo y clavar cada palabra cada estilo nuevo que le meto sobre el fucking track dime que lo que es mi nero dime dime que es lo que hay como le meto ma como le meto como le meto cuando voy clavando lo cabrón así vos te das cuenta que voy jugando más a faca voy matando cada vez que estoy entrando adentro de cualquier beat y ha hecho baby esto va así nero que opin pero mata el beat wow lo hacemos en l a n a b e para que entiendas como las clavos mi estilo se ve desde arriba del cielo muy bueno net hijo de puta te das cuenta que vuelo a veces insulto pero igual es bueno insulto con cariño como lo hace un abuelo ya es el flow que le tiro te das cuenta que que yo apunta para el objetivo no puede fue una meña palo mi hermano porque son malo cuando voy disparando palabras sobre esos sonidos mato los beat lo escupo muy tranquilo para esto yo nací i'm a real 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 emcee i'm a real niger rapeando y campando en el skin esto es beatbox sesión con el yachín ya estamos matando la liga estoy sonando clean quise tirar una metra y no me salió así que vamos a probar otra bro por el amor de dios ya dígamelo dígamelo como vengo clavando la voz te das cuenta que que yo va jugando con todas las palabras siguen mostrando la rima la clava botella de cuenta no para por nada la deja la perra caliente la hipaba no puede frenarme mi pana porque voy cantando la hipaba yo te rompí tono no si vos te das cuenta que sueno a mí vos te das cuenta que aquello revienta cuando entra contento matando en esquina como big bomb como ping pong quieren joder contra mí no pueden hacerlo porque vengo a tranca de skincon desde arriba del edificio con estilo tranca yo no tengo vicio yo no tomo medis vengo del inicio con estilo levitando permiso nando matando clavando el flow estoy jugando sigo fabricándolo no sé cuánto tiempo pasó pero el flow te lo clavo nuevo mi bro esto es de colección esos rappers quedan malos negros como polvasor y qué pasó que yo volvió y la clavó en esto no es un invasor tiene los flow y lo clave tal vestirlo muy nuevo suena like metal como los heavy levitando dentro de la técnica en la instrumental pa parece otra vez que me trabe pero igual yo la clave y es como jugué como lo hice con la e como coloqué todo lo flow como lo meto mi bro como lo hago muy nuevo es el peso neto de todo 21 gramos es lo que yo tengo en el alma y por eso resuelvo rapeando este tramo con calma dígamelo super coco el de la smear esos rappers los pongo como boom como mute como dumb como que no entienden como van como que votarían a tram yo no estoy con esos man yo tengo el flow like superman sin capa como el vato me tiran pero igual pero yo los mato estamos en la nave por eso es que siempre vuelo me pueden ver en el cielo parece que fuera un plato esto parece un plato codiflow rima un parmato no puedes frenarme porque voy con tos no puedes frenarme porque estoy atrapó a más de uno con el flow más pero te das cuenta que lo hago demasiado seguro no puedes frenarme con los conjuros porque puede salir de lo malo y de lo oscuro voy para arriba con el estilo que te tira vos te date cuenta como no rapeas de mentira con estilo que se inspira cuando me que no conspira para un poquito porque se transpira ahora respiro como tiró miró como lo dio tiene el flow manejo de puta es con el flow tranquilo es como se aloja en la instrumental en la instrumental tiene el flow animal le pega el micro otra vez que mal esta mierda suena supernice niggas freestyle con flow rapeando siempre high killa boom si siguen haciendo esto si siguen haciendo esto la va a romper me encanta porque el código siempre arranca todos los proyectos que después se vuelven súper virales como por ejemplo las visa rap sesión fue el primero código en esta ocasión yo a esto le tengo mucha fe bueno gente ya saben se pueden suscribir me pueden seguir en mi instagram si tienen ganas de que vea algún vídeo y nada vean mi último vídeo clip que es muy fácil ponen así mackay kicks en el buscador y entran y ya lo pueden chequear pueden dejar su comentario su like dale que estamos por llegar acá visitas nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho adiós